Una cosa muy fácil, coconut oil, aceite de coco, último mejor para arreglar piel, ¿saben? Amor, está cansada. Sí, sí. Gracias por ver el video. Ella está cansada. Y está muy cansada. Hola, querida. Sí. ¿Qué suceso es para ella? Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Hola. Hola, querida. Hola, querida. Sí, ella está mejor. No, no en frente, no en frente. Tienes que esperar y ella tiene que ir por ti. No, no precisamente. Es por la misma desnutrición. Sí, es delicada de la piel y no parece que tenga, apenas principios. ¿Viste el pitbull de ayer? ¿No están grabando ya? Sí. ¿Llueve? Bueno. Ayer.